Patricia Treviño, la directora de la Casa de la Cultura, nos habla del XIX Festival de Danzas en el municipio de Chía. Efectivamente, una invitación a todos los grupos de danza del municipio de Chía para que participemos de esta actividad que se va a realizar en el mes de agosto, pero que tiene abierta la inscripción hasta el 31 de mayo para los grupos del municipio de Chía. Si yo pertenezco a alguna compañía, hago parte de alguna agrupación independiente, pues es el momento de inscribirnos. A través de la página web de Casa de Cultura podemos hacerlo y allí encontrarán simplemente un formulario que deberán diligenciar de una manera muy sencilla y ya quedan inscritos. De esta manera la administración viene haciendo toda la programación para esta actividad. En el marco de este festival, este año El País Invitado de Chile, el cual estará en el lanzamiento, lanzamiento que se realizará el 25 de junio aquí en el municipio de Chía. ¿Cuáles son los requisitos para los participantes del municipio de Chía? Bueno, las agrupaciones tienen que demostrarnos que son de aquí de Chía, que han permanecido durante un periodo no menor a un año, de estar conformadas aquí y de venir haciendo, pues digamos que todo el tema de circulación de su obra dancística. Así pues que la invitación para que nos inscribamos, sabemos que hay bastantes academias, compañías, agrupaciones que han dejado no solamente en alto el nombre de sus entidades, sino también del municipio en el tema, digamos que departamental e incluso internacional. También Patricia Triviño nos habla de la participación de grupos de fuera del país y por supuesto los grupos de otras ciudades de nuestro bello país, Colombia. Efectivamente, apenas terminemos la inscripción del tema de los locales, porque pues primero está el festival dado para nosotros, para las comunidades, para las agrupaciones de Chía. Vendrá la inscripción para los, digamos que los invitados del orden nacional. Esperamos contar con participación este año de varias delegaciones de la costa, del sur de Colombia, de Antioquia y algunas de los llanos orientales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!